¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por eso nuestro espacio de ayuda, de atención, de servicio para todos y cada uno de ustedes que se conectan a diario, que reportan su sintonía a través del streaming, también reportan su sintonía en redes sociales. Y siempre preguntan, indagan y se conectan para saber y conocer más de todo lo que tiene que ver con nuestra salud, de todo lo que tiene que ver con todo lo que viene pasando con la Secretaría Distrital, con las subredes. Y también con el trabajo que se realiza en muchas, pero muchas partes referente a nuestra salud y referente a todo lo que viene pasando en nuestra sociedad. Para el día de hoy, algo bien interesante, para el día de hoy, algo bien importante, estaremos hablando de las poblaciones diferenciales. ¿Qué es eso? Yo pregunté lo mismo, amigos televidentes, cuando me dieron la información, cuando me llegó el correo, cuando me llegó todo el texto. Y me sorprendí, tengo que ser sincero, me sorprendí, porque es un trabajo que viene desarrollando la Secretaría Distrital de Salud, en este caso la Secretaría, la Subred Sur, que viene desarrollando en todas las localidades de esta zona de la capital. De muchas partes del país también vienen trabajando, pero en especial el tema de hoy, en la Subred Sur, cómo lo vienen desarrollando en las diferentes localidades, repito, quedé sorprendido. Porque son muchas, muchas, estas poblaciones diferenciales que de pronto uno las identifica teniéndolas cerca, pero no sabe, no las conoce y mucho menos interpreta o manifiesta cómo es que se vienen identificando para ser parte de la población, para ser parte de la comunidad y para ser parte, en este caso, de la Bogotá que somos, la inmensa Bogotá que tenemos. Y en especial en esta zona de la Red Sur, que es tan amplia y tan importante. Para ello, se encuentra con nosotros Lorena Castillo, quien es licenciada en Sociales y referente de política pública de estas poblaciones étnicas y también de esa política pública que tiene que ver con la población étnica y también con las víctimas del conflicto armado. Lorena, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo va todo? Hola, hola, ¿cómo están? Aquí muy bien, repito, sorprendido. Qué trabajo arduo el que vienen haciendo y qué trabajo interesante el que están planteando y desarrollando para con toda esta población. Pues nada, es un gusto estar aquí y poderles contar un poco del trabajo que hacemos y cómo lo hacemos para la atención de la población diferencial en general. Digamos que dentro de todo el cúmulo de acciones que se desarrollan desde la administración distrital y específicamente desde la subred Sur, tenemos unos grupos poblacionales que tienen unas características y unas condiciones de vulnerabilidad bastante amplias y esas son esas poblaciones diferenciales que atienden diferentes políticas públicas. Dentro de esas poblaciones diferenciales tenemos a las poblaciones étnicas, afroindígenas, a la población víctima del conflicto armado, pero también tenemos a ciudadanos habitantes de calle. Despacito, Lorena se disparó. Acá eso se fue, se vino con todo. Vamos paso a paso. Arranquemos por mencionar y mostrar lo que es esa política pública. ¿De dónde nace, hace cuánto nace, cómo se genera, cómo creció esta idea y cómo vienen desarrollándola, repito, no sólo en la subred Sur, sino en muchas partes de Bogotá y el país? Bueno, pues hablemos primero de las políticas públicas étnicas. En ese caso, pues tenemos una política que atiende a toda la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Tiene máximo dos décadas, es una política relativamente reciente y básicamente en sus procesos de atención lo que pretende es garantizar esas necesidades básicas que no han sido posibles garantizar en un principio como, digamos, como desde el Estado y desde obviamente las distintas administraciones que hemos tenido. ¿De qué se encargan estas políticas? De generar condiciones de equidad y de bienestar para los ciudadanos y ciudadanas que hacen parte de estos grupos étnicos. Me imagino que esos procesos sociales, esos procesos comunitarios y también esos procesos en cuanto a salud se refiere. Tal cual. Perfecto. Entonces, digamos que desde el sector salud tenemos una serie de responsabilidades con estas comunidades, también con los pueblos indígenas y tiene que ver con generar un sistema de salud que sea incluyente. ¿Y qué significa que sea incluyente? Que tenga un enfoque diferencial y principalmente un enfoque diferencial étnico para la atención en salud. Eso cómo lo ejecutamos o cómo se ve en la realidad, realizando o desarrollando una estrategia que se llama de atención integral en salud a familias étnicas y una estrategia de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado, que también tiene un componente étnico para atención a esta población. ¿Qué te puedo contar? Digamos, esa estrategia tiene un componente diferencial porque los equipos que la componen son interdisciplinares. Y hay una partera, una sabedora, pero además tenemos una enfermera jefe, tenemos un técnico ambiental y tenemos un gestor. ¿Qué pretendemos de pronto con eso? Entender que las formas de cuidado de la salud de las personas que hacen parte de otras culturas son distintas, pero que tenemos que llegar a un diálogo intercultural en donde yo entienda la importancia de la promoción y la prevención, pero también obviamente respete la construcción y la cosmovisión de los distintos pueblos y comunidades étnicas. Y en donde entendamos que todos somos Colombia. Tal cual. Que entendamos que definitivamente independiente de la raza, independiente de este sector, de esta población, de donde venga, de donde haya llegado, que tenga esa posibilidad de recibir los servicios y al mismo tiempo que sea tratado como tal, como colombiano, como bogotano, como independiente, que tenga todos esos derechos. Le apuntamos al ejercicio de la ciudadanía, exactamente. Muy bien, perfecto. Ahora sí, mencionemos esas poblaciones diferenciales. Tenemos de las poblaciones diferenciales, como te decía, tenemos los grupos étnicos, indígenas y afro. Digamos que en la subred sur se centralizan esos dos, pero también tenemos otras poblaciones étnicas como los raizales y la población romgitana. Pero además también atendemos a población ciudadana, habitante de calle, atendemos a población LGBTI, a las mujeres y básicamente esas son como nuestras poblaciones diferenciales a atender. También tenemos una población de atención diferencial por oficio, que son las mujeres que realizan actividades ASP o actividades sexuales pagadas. Esas son nuestras poblaciones. Eso, tristemente, también tenemos que mencionarlo. Me imagino que viene en incremento y que viene creciendo por toda la gente que sigue optando por llegar a la ciudad y por todos estos tristes hechos y actos lamentables en su corregimiento, en su vereda, en su población, en su región, pues se ven afectados y tienen que buscar alternativas. ¿Cómo hacen este proceso? Porque tienen registros en Bogotá, tienen registros en la subred sur, pero me imagino que eso es a diario que llega gente, llega gente, llega gente. Y ahora no solo de nuestro país, sino también la gente de Venezuela y de otras regiones del mundo, que también sabemos que llega mucha gente. ¿Cómo manejan todo este proceso? Pues las migraciones sí han aumentado, las migraciones de ciudadanos, especialmente venezolanos, pero también tenemos, como dices, una migración interna y, pues, básicamente, se viene a buscar mejores oportunidades. Mucha de la población joven y adolescente que tenemos son padres que tienen a sus hijos que ya se han graduado y, pues, las mayores oportunidades de ingresar a la educación superior, pues, se encuentran en la ciudad de Bogotá, pero también tenemos otra cara de la moneda, que es todo el contexto de conflicto armado que podemos llegar a tener en el país, de grupos al margen de la ley, que generan unos procesos de desplazamiento. Pues ahí, precisamente, está nuestro mayor foco, que es esta población diferencial de las que les hablaba, que son las víctimas del conflicto armado. Entonces, pues, ellos llegan, migran a la ciudad de Bogotá para, obviamente, salvaguardar su vida, pero, además, pues, para generar unas condiciones de bienestar que también la rodea la tranquilidad y el poder tener una libre circulación. Esta Subrep Sur, sabemos que está Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz. ¿Qué es lo más recurrente? ¿Qué es lo que más han encontrado en cuanto a la situación de todas estas personas? Quiero decir, en cuanto, tal vez, problemas de salud, enfermedades, entornos y demás. Lo que más hemos encontrado y hemos tratado, digamos, de salvaguardar en la Subrep Sur, tenemos muchos niños con problemas de inseguridad alimentaria y nutricional que derivan en problemas de desnutrición. Además, tenemos, pues, embarazos adolescentes que también estamos como, pues, tratando de manejarlo desde los distintos programas que se tienen para el manejo de la salud sexual y reproductiva, pero, además, también el consumo de spa y niños desescolarizados. Digamos que la pandemia ha incrementado el nivel de desescolarización de los niños porque no tienen las herramientas para poder conectarse a las clases o, a veces, los papás, pues, por la situación del desempleo, no tienen cómo hacer el proceso de las impresiones para que ellos puedan hacer sus guías y puedan cumplir con todo su proceso pedagógico. La problemática social completa. Tal cual. Entonces, nosotros como Subrep Sur tenemos, pues, una serie de espacios y de entornos y esos espacios y entornos se identifican a la población y nosotros generamos procesos que en este momento se llaman de canalización para poder gestionar un poco las necesidades que se tengan cuando ya no son en salud a nivel intersectorial, que la oferta social del Estado esté a disposición de ellos. Bueno, estamos aquí hablando con Lorena Castillo, quien es representante de esta maravillosa política pública que viene desarrollando la subred Sur de la Secretaría Distrital de Salud aquí en la ciudad de Bogotá, hablando de estas poblaciones y hablando de todo lo que pasa apenas, como entrando en detalle, porque eso veo que es mucho, mucho, mucho. Vamos a ir a una primera pausa para retornar y para poder seguir despejando esas dudas e interrogantes y conociendo, lo repito, quedé sorprendido con todo este trabajo que vienen haciendo y, por supuesto, con todo lo que ustedes van a conocer también en este programa del día de hoy aquí en Salud para Todos de Teleamiga Internacional. Ya regresamos. Regresamos con todos ustedes, amigos, aquí a Salud para Todos de Teleamiga Internacional. Qué bueno que nos están acompañando. Gracias por aceptar esta cita diaria que tenemos de lunes a viernes aquí en nuestro canal para hablar de salud, para conocer de enfermedades, para conocer de síntomas, de manifestaciones que pueden existir en nuestro cuerpo o organismo y al mismo tiempo para conocer, como en el día de hoy, de estas poblaciones diferenciales, pero más que de las poblaciones diferenciales, conocer todo lo que viene haciendo la Secretaría Distrital de Salud, en este caso la Subred Sur, para toda esta población, para todas sus localidades y para toda esta gente maravillosa que también merecen ser reconocidos, atendidos y merecen todos los servicios como todos y cada uno de nosotros colombianos que somos. Bueno, Lorena, ¿seguimos? Sí, claro que sí. Tranquila, ¿no? Te veo muy tranquila con el conocimiento y obviamente con toda esa explicación fluida que hay de la información. Hay muchas acciones que ustedes están apoyando. ¿Por qué no le contamos a los televidentes cuáles son estas acciones con respecto a toda esa población que nos mencionó en el bloque anterior? Pues bueno, les cuento un poco de que las actividades que tenemos desde la Subred Sur, por ejemplo, tenemos centros de escucha para los ciudadanos habitantes de calle y son nuestros equipos que se encuentran en terreno y se encuentran acompañándolos, haciendo tamizajes y aparte de todo, obviamente acompañándolos con las distintas jornadas desde también integración social para generar prácticas de cuidado y autocuidado y conociendo también la situación en la que se encuentra la población. Perdón, Lorena, esos centros de escucha dicen, bueno, van y hablan, pero ¿qué más hacen? Yo quiero que la gente conozca porque cuando leí toda la información es muy, muy bello saber que se preocupan, que investigan, que los atienden, que los cuidan, que los direccionan a una mejor calidad de vida. Nosotros en los centros de escucha acompañan profesionales también de las áreas de la salud. Tenemos un psicólogo, tenemos una enfermera jefe, tenemos técnicos ambientales y lo que hacen ellos es generar todo un tamizaje en salud y también acompañarlos y direccionarlos en todo el proceso de generación de citas médicas, de acompañamientos en sus procesos. Algunos tienen terapias o algunas cosas que deben hacer, que tienen pendientes, entonces se les acompañan. Algunos tienen condiciones crónicas, entonces estamos haciendo el seguimiento en estas jornadas porque a diferencia del resto de nuestra población, pues los ciudadanos habitantes de calle no tienen un teléfono donde yo les pueda llamar y me pueda comunicar con ellos y les pueda decir cómo va a ser todo su proceso de autocuidado. Entonces, pues digamos, nuestros equipos están a diario en las calles, en nuestras distintas jornadas, acompañando para que ellos puedan tener todo su proceso de atención y salud. Bueno, hay un proceso que creo nos ha costado a todos como sociedad y es poder de pronto certificar o concientizar nuestro corazón para atender que esta población existe, para atender que ellos hacen parte de lo que es nuestra ciudad, de lo que es nuestro entorno, que de pronto están en nuestro barrio porque hay zonas específicas en determinados puntos de la ciudad en donde ellos permanecen o tienen su entorno allí. Y me imagino que ustedes también hacen actividades para la gente como para socializar información, me imagino que ustedes también de pronto plantean a la comunidad cosas o hechos o actividades para que ellos se puedan también como vincular y como reintegrarse a la sociedad. Sí, hacemos... ¿En qué consiste todo eso? Hacemos ese tipo de actividades y más de acompañar como el que ellos reconozcan que el ciudadano habitante de calle, como bien lo dice, es un ciudadano que hace parte del Estado Social de Derecho. Entonces, que aunque su decisión de vida o lo que lo llevó a habitar calle no vaya con las formas en como yo pienso, en como yo haría mi vida, no los comparta exactamente, debo respetarlos. Entonces, hacemos acciones en donde se generan diálogos entre ellos, donde hacemos actividades, en donde la comunidad en general va a los lugares donde ellos pernoctan. Les enseñamos también cuáles son esas prácticas que no debemos tener para no alargar también su estancia en calle y demás. Entonces, es explicarle a la gente, por ejemplo, que cuando ellos están pidiendo o algo así, no es que sea imposible colaborarles, pero que eso obviamente nos permite unos mayores índices de permanencia en calle y que ellos no empiecen a buscar esas redes de apoyo para volver a una situación de vida en donde tengan una calidad de vida y puedan volver de pronto, si no a sus hogares, a generar unos procesos de subsistencia, de manutención, a desarrollar habilidades que seguramente tienen para volver a generar un proceso de ser ciudadanos proactivos en la sociedad. ¿Y qué tal la respuesta de la gente del común, del habitante del barrio, del habitante de allí, de la localidad? ¿Cómo lo reciben a ustedes y cómo lo reciben a ellos también? No, pues digamos que las juntas de acción comunal han sido nuestros primeros aliados. Suelen ser personas que están muy dadas a decir como venga. Tenemos que generar un espacio y un ambiente de paz, de tranquilidad. Lo que tiene que ser al servicio. De recibirlos. Hay personas que todavía están un poco distantes de recibir esta idea, pero entonces nosotros a partir también de todo el marco legal les decimos como siempre y cuando el ciudadano no esté agrediendo, no esté haciendo daño en bien público, no podemos retirarlo del espacio donde está. También les explicamos que el policía no es para llamarlo y decirle quite o que le diga o que se vaya al ciudadano habitante de calle. No, porque siempre y cuando no esté infringiendo la ley, él debe estar en esos espacios. Aprovechamos el instante para compartir con ustedes también imágenes del trabajo, de las charlas, de lo que desarrollan allí como Subred Sur y de cómo están pendientes de esta población diferencial, en este caso habitante de calle, que necesita ayuda, que necesita acompañamiento, que necesita servicio y que es un trabajo integral definitivamente, Lorena. Esto es bien importante. ¿Cuántos profesionales hacen parte de estos equipos o cuántos profesionales están en estas brigadas, denominamos así? Sí, en las brigadas normalmente o en la tropa social, no solo somos nosotros como sector salud, hay toda una tropa social y esa tropa social está compuesta por distintos sectores. Los centros de escucha son alrededor de dos a tres centros de escucha conformados por cinco profesionales. Entonces digamos que en la Subred Sur tenemos 30 profesionales, perdóname, que están acompañando todo este ejercicio y van a las jornadas en las distintas localidades que atendemos nosotros como Subred. Bueno, hablando ya un poco como más adentro institucionalmente y también manifestando, mencionando a los aportes que de pronto entidades públicas hagan a este trabajo, ¿cómo lo realizan ustedes? ¿Cómo desde la Subred invitan a participar o cómo le dicen a la entidad pública, a los empresarios, a la gente, se está haciendo esta brigada, se está haciendo esta campaña? ¿Cómo manejan y desarrollan eso? Ahí tocas un tema muy importante. Ahí es donde entramos nosotros, las personas como yo y mis demás compañeros que están en la Subred, que son los referentes de políticas públicas. Nosotros generamos unos espacios de articulación sectorial e intersectorial en donde invitamos a las demás instituciones y decimos el sector salud va a llegar a generar, a prestar servicios en salud, pero definitivamente la población tiene otras necesidades que nosotros de acuerdo a la misionalidad no podemos atender. Entonces generamos mesas de trabajo, generamos acciones de posicionamiento en donde esos sectores se unen, pues aunamos esfuerzos y llegamos al territorio donde pues nadie más puede estar llegando para acompañar las necesidades que las personas tengan. Entonces hacemos las jornadas de aseguramiento y todo lo que corresponde de ahí en adelante. Este trabajo en la calle o este trabajo con el habitante de calle me imagino que también tiene muchas más problemáticas, no digo muchas más problemáticas, sino muchas más que de pronto ustedes identifican. ¿Cuáles podríamos compartir con los televidentes? Hay una digamos fundamental y pues importante que hemos venido identificando y es el aumento de la posibilidad de que niños se nos vuelvan habitantes de calle. Normalmente no conocemos el fenómeno de que los niños permanezcan en calle porque ICBF pues hace todo su proceso y nosotros también los canalizamos, pero es muy importante que la ciudadanía reflexione en qué lleva a un niño a habitar calle, en qué puede llevar a un joven a habitar calle. Entonces digamos puede ser el maltrato en su casa, puede ser malos hábitos, no tener pautas de crianza, ese tipo de cosas o necesidades que pueda tener un niño. Además de eso, quienes ya habitan calle, ¿qué los lleva a habitar calle? Es algo que debemos revisar no solo nosotros como sector salud, sino como sociedad en general. Y entonces vemos que la cadena se va repitiendo. Entonces son maltratos, son malos hábitos o pautas de crianza, también consumo de sustancias psicoactivas, pero es importante algo que nosotros le explicamos y le enseñamos mucho a la comunidad y es que no todo ciudadano habitante de calle consume sustancias psicoactivas. O sea, no toda la persona que habita calle tiene un problema de adicción o de manejo de alguna sustancia. Claro. ¿Y de estos chicos que ya están en calle, en qué promedio de edad están? Normalmente están en la adolescencia, 17, 15, pero normalmente cuando ya ellos están en calle y nosotros los encontramos debemos llamar a ICBF porque un niño, o sea, un menor de edad no puede habitar calle. O sea, no, digamos que no es una condición permitida, ni debe, ni es lo que debemos permitir como sociedad. Bueno, ya ustedes van conociendo, al igual que nosotros, en detalle toda esta política pública, cómo es que la Subred Sur viene trabajando en sus localidades y obviamente no solo ellos como Subred Sur, sino también un despliegue importantísimo que hace la Secretaría Distrital de Salud en toda la ciudad y que al mismo tiempo todos deberíamos multiplicar. Por eso aquí en Teleamiga siempre buscamos respaldar estas iniciativas, proyectar estas iniciativas y en este espacio de salud para todo, que generalmente hablamos de salud, de enfermedades, síntomas y demás, planteamos cómo estas políticas públicas ayudan en cuanto a temas referentes a salud, a mucha población que de pronto ni siquiera conocíamos. Una nueva pausa de interés y ya estamos de vuelta con todos ustedes. Continuamos en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, compartiendo con todos ustedes mucha información referente a todas estas poblaciones, a todos estos sectores y a toda esta gente maravillosa que también merece ser atendida y reconocida como colombiana y al mismo tiempo para conocer nosotros también en casa todo lo que podemos de pronto en determinado momento hacer por nuestra sociedad, por nuestras comunidades y demás. Seguimos avanzando y sigo preguntando porque en verdad hay muchas cosas por conocer y hay muchas cosas por aprender de todo este desarrollo. ¿Qué son esas comunidades étnicas? Porque no lo tenemos claro, de pronto alguna vez lo escuchamos, lo aprendimos, lo estudiamos, pero superficialmente ustedes ya analizando e investigando todo lo que pasa con estas comunidades pues nos pueden dar un mejor o una mejor definición al respecto. Las poblaciones étnicas son todas aquellas que tienen unas diferencias o unas particularidades a nivel cultural, social y pues tienen una construcción de sujeto político en general. ¿Cuáles son ellas? Pues como les comentaba al principio, pues son las poblaciones étnicas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Perfecto. Además tenemos a los pueblos indígenas, pues digamos en la subred sur tenemos especial énfasis en las comunidades huaunán, en las comunidades en vera y el pueblo pijao, son como los que mayor territorialización tienen en la subred sur, pero pues obviamente tenemos otros pueblos indígenas. Y además de, digamos, de tener estos pueblos indígenas y estas comunidades étnicas de la diáspora africana o de los afrodescendientes, perdón, pues básicamente ellos tienen unas particularidades a nivel cultural en todo el proceso de atención en salud desde la subred sur. Un tema muy delicado y de mucha preocupación en nuestro país tiene que ver con el desplazamiento social por violencia y demás factores. ¿Cómo hacen ustedes para identificar esa población? ¿Cómo hacen ustedes para determinar que estas personas que están arribando a la ciudad, que de pronto aparecen en la calle, que de pronto aparecen en un sector, en alguna localidad o que llegan a determinadas zonas de esta subred sur, tienen que ver con esta población o hacen parte de esta población desplazada por la violencia? Sí, claro que sí. Y nosotros a partir de todo el proceso del marco legal de la ley 1448, cuando una persona víctima llega a la ciudad de Bogotá, tiene que hacer todo un proceso de declaración en un registro único de víctimas que es manejado por el Ministerio Público, encabezada de la personería, y pues desde ahí ya empezamos a identificar en los distintos sistemas y subsistemas quiénes son las personas víctimas del conflicto armado. ¿Deben hacer ese registro? ¿Ellos mismos? Sí, ellos deben hacerlo. Sin embargo, cualquier persona de cualquier entidad pública debe saber orientarnos. Perfecto. Para allá viva, porque de pronto llego yo, Dios no quiera, una situación difícil, adversa, desplazada, violencia y demás, y bueno, me tocó salir a aventurar, tengo que... ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? Entonces, ¿a dónde debo llegar o a quién debería buscar para esta asesoría y respaldo? Básicamente, si tú de pronto te puedes acercar a un miembro de la policía, a cualquier funcionario público o a cualquier persona que trabaje en una entidad y le puedas comentar tu situación, esas personas conocen o deben conocer nuestros procesos de activación de ruta, en donde si yo no soy el funcionario que si bien puede hacer la declaración o puede tomar la declaración, puedo direccionar a la persona a quien puede recibir esa declaración. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si la persona víctima llegó a mí como Lorena Castillo y me dijo, yo llegué a mi territorio porque sufrí el hecho victimizante de desplazamiento. Perfecto. Entonces, yo le voy a decir, claro, usted es víctima, no soy quien para poner en tela de juicio que usted sea víctima. Entonces, lo que debo hacer yo es activar una ruta para poder guiar a esa persona que llegue al Ministerio Público a los centros de encuentro y ahí en esos centros de encuentro hay un delegado de la personería local y esa persona le toma la declaración. Posteriormente, generamos la activación de ruta y se activan las ayudas humanitarias de emergencia. Entonces, la personería y salud lo dirigen a todo lo que tiene que ver con la alta consejería para las víctimas. La alta consejería genera un proceso de ayudas humanitarias y además de eso, nosotros como sector salud iniciamos todo su proceso de afiliación en salud para que empiece a recibir todos los distintos servicios. La comunidad víctima tiene una particularidad y es que ellos no requieren nada más que su declaración para empezar a recibir servicios en salud y ser vinculados al régimen subsidiado. Esa es una particularidad que tienen los ciudadanos que han sido víctimas del conflicto armado que no tiene la población en general. Bueno, ya que menciona Lorena ese tema de salud, ¿cuáles serían esos beneficios o cuáles serían esos servicios que no solo esta población desplazada o víctima del conflicto va a recibir, sino que todas estas poblaciones podrían recibir en el momento de llegar allí, en este caso a la subred sub, a buscar ayuda? Sí, precisamente nosotros tenemos algunas acciones promocionales y preventivas desde el área de salud pública. Digamos que a todo lo que tiene que ver con el nivel asistencial, según la necesidad de salud que tengas puede acceder la población en general, incluida la población víctima y las poblaciones étnicas y demás poblaciones diferenciales. Pero para la población víctima nosotros tenemos la medida de rehabilitación, que es la obligación o responsabilidad que la política pública le otorga al sector salud. Entonces ese proceso de rehabilitación tiene que ver o está ligado directamente a un programa que se llama el programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. Entonces después de sufrir hechos victimizantes que están desde el desplazamiento hasta la tortura, la desaparición forzada y ese tipo de cosas, pues entonces las personas tienen que tener un acompañamiento y ese acompañamiento se da a nivel individual, a nivel familiar o a nivel comunitario. Perfecto. Siempre es algo consensuado. Y todo esto pues obviamente ustedes lo direccionan de la misma manera en que lo estamos hablando hoy acá. Sí. Llega la persona, se le atiende, se le pregunta, se le direcciona, se le sugiere qué hacer y pasos a seguir y demás. Y pasos a seguir, sí. Bueno, bien importante todo eso, amigos televidentes, para que si en algún momento o en algún determinado caso ustedes identifican o conocen a alguien que ha tenido que llegar por una situación adversa, por una vicisitud, por alguna problemática social de su región, de su ciudad, municipio, departamento y demás, pues puedan atender y al mismo tiempo direccionar a cualquier punto de los que ya Lorena nos había hablado. Entonces se hace verificación de acceso, se hace todo este proceso, el acompañamiento a las poblaciones y al mismo tiempo pues ese proceso interinstitucional que es tan importante. Pero bueno, ustedes al mismo tiempo adelantan procesos en salud, adelantan temas que tienen que ver con salud y hay profesionales de salud al servicio de toda esa población. ¿Cuáles son, Lorena, por favor? Sí, claro que sí. En los equipos PAP-CIVI, que es de los que te hablo, de la estrategia de atención psicosocial, tenemos enfermera, tenemos psicólogos y además tenemos profesionales sociales. ¿Para qué nos sirve esta estrategia? Para identificar las problemáticas, para ver dónde está territorializada la población y para generar procesos de atención. Entonces, si digamos yo ya generé todo un proceso de atención psicosocial, pero yo identifico que tienes una condición crónica, como eres diabético, eres hipertenso, yo tengo que empezar a vincularte a las demás rutas de atención en salud. ¿Para qué? Para que si eres hipertenso, pues obviamente te mantengas en tu tratamiento, tengas una alimentación sana y demás. Si eres diabético, lo mismo. Si de pronto tienes alguna otra condición de salud, generar todo un proceso de activación de rutas para citas médicas, para citas con las especialidades y pues obviamente generar unas condiciones de acceso al derecho a la salud de estas poblaciones. Pero el primero y el más importante es que estén afiliadas en salud y que hagamos todo el proceso de traslado de la EPS o la APB que tenían en su territorio. Bueno, Lorena, este es un trabajo que ustedes hacen durante todo el año, pero ya hay tres meses que son bien específicos y que son bien importantes porque los han institucionalizado para el servicio y trabajo puntualmente de algunas poblaciones. Hablemos de lo que hacen en abril, hablemos de lo que hacen en mayo y hablemos de lo que hacen en agosto para el respaldo y ayuda de toda esta población. Pues bueno, básicamente el 9 de abril, que es el Día de las Víctimas, ese día pues generamos toda una activación institucional, no sólo para conmemorar y recordar que han existido hechos de lesa humanidad que atentan contra el bienestar de otros seres humanos, sino para ver lo valioso que esos seres humanos le están aportando al Distrito Capital, en este caso pues a la subred y a las distintas subredes. El 21 de mayo tenemos el Día Nacional de la Afrocolombianidad, digamos que este día surge a partir de la Ley 275, en donde conmemoramos este año 170 años de abolición de la esclavitud en Colombia. Entonces tenemos pues todas las campañas antidiscriminación, antirracismo y donde resaltamos también los valores de los saberes culturales y sociales que tienen pues las comunidades étnicas. Y en agosto tenemos todos los procesos de conmemoraciones también que tienen que ver con la no violencia y demás para acompañar también los procesos de reivindicación de derechos. Trabajo que hacen durante todo el año, pero que en estos meses son claves porque hay fechas para recordar, para obviamente compartir con toda la población y al mismo tiempo para seguir multiplicando información, ¿no? Sí, esas fechas emblemáticas hacen parte de cómo recordarnos algo. Hace muy poco teníamos una charla como subred acerca de las necesidades en salud que tenía la población étnica en torno al 21 de mayo y decíamos como qué valioso es darse cuenta que de pronto la población étnica tiene unas condiciones en salud distintas a la demás población y eso tiene que ver mucho con sus prácticas culturales a la hora de alimentarse. Hacer como mella o hacer como poner la lupa en ese tipo de acciones o de aspectos nos indica cómo de pronto si alguien que tenemos a nuestro alrededor tiene algunas particularidades culturales, cómo puedo generar un diálogo que no termine chocando y en donde yo no llegue a un punto de consenso con la persona que compartió el espacio conmigo, que no es originaria de esta ciudad. Entonces esas particularidades en salud también ayudan a generar diálogos de convivencia, de tolerancia, de paz y todo ese tipo de procesos. Eso me llama mucho la atención para lo que quiero preguntarle Lorena en este momento porque cuando decimos tolerancia, cuando decimos diálogo muchas veces nos queda grande el término y no sabemos ni asimilarlo, entenderlo, comprenderlo ni mucho menos cuando trata de poblaciones como las que hemos mencionado. ¿Cómo explicarle a la gente o cómo hacer para explicarle a la gente que no es, discúlpenme en el término del popular desechable, que no es el popular gamín, que no es el popular personaje que está por allí sino poderle decir y de pronto concientizar también tienen alguna campaña para que la gente lo pueda identificar ya como un ciudadano o ciudadana habitante de calle y de ahí en adelante empieza un montón de población. Iniciamos por ahí, Lorena. Claro que sí, tenemos campañas en donde hablamos de la importancia de nombrar y de nombrar de la manera como es correcto nombrar a los demás. Eso que genera esa empatía de decir, a ti te gustaría que si de pronto estuvieras en la calle alguien te dijera que eres un desechable, conocemos qué es la palabra desecho, conocemos qué significa eso, conocemos cómo puede herir la autoestima y todos los autos de una persona, el que tú le digas eso, reconocemos la importancia de llamar a las personas étnicas, ya sea afrodescendientes o indígenas por su nombre, o sea, qué significa eso. Entonces hacemos campañas como una estrategia que teníamos en su momento que se llama Yo Soy Persona y ahí estaban todas esas poblaciones diferenciales y el énfasis de la campaña era no me mires por todas las diferencias que podemos tener sino porque yo soy persona igual que tú. Bien importante eso, bien importante eso. Voy a interrumpir aquí a Lorena porque vamos a ir a una nueva pausa para poder luego mencionarles cómo poder referirnos a este ciudadano de calle, a estas poblaciones étnicas, a los afro, a los indígenas, a los rum, a los raizal, a los palenqueros. Bueno, ya vamos a ir con esto amigos, así que continúen con nosotros en Salud para Todo de Teleamérica Internacional. Nueva pausa y estaremos de vuelta con ustedes. Estamos de vuelta con todos ustedes ya en la recta final de Salud para Todo en el día de hoy aprendiendo mucho, aprendiendo, conociendo y detallando todos los servicios, todo el trabajo que viene haciendo la Subred Sur de la Secretaría Distrital de Salud con todas estas poblaciones que hacen parte de nuestro entorno, que hacen parte de nuestra vida y que hacen parte de nuestro país, Lorena. Es que tenemos que arrancar desde ahí. Todos somos colombianos, allí desde San Andrés, Providencia y demás, hasta Leticia, todos, absolutamente todos. Y gracias a Dios contamos con la fortuna de tener tantas maravillas en nuestro territorio y de poder disfrutar de tantas cosas como en muchas partes de pronto no pasa. Es verdad eso, ¿no? Vamos a retomar entonces. Ciudadano habitante de calle, me dice que lo vienen trabajando perfectamente. Muy bien. Poblaciones étnicas afro, indígena, rom, raizal y palenquero, ¿hay alguna especificación? ¿Hay algún trabajo directo con ellos? Sí, claro que sí. Tenemos un proceso de atención a estas poblaciones desde todo lo que tiene que ver con el componente ancestral. Además, trabajamos documentos de condiciones de calidad de vida, salud y enfermedad para identificar las distintas condiciones o, digamos, crónicas que puede padecer la población o las razones por las que pueden estarse enfermando, nuestros perfiles epidemiológicos y demás. También tenemos el programa de atención psicosocial con un fuerte componente étnico porque también nuestras poblaciones étnicas han sufrido hechos de desplazamiento y demás. Además, básicamente eso, obviamente hay otra oferta desde otras instituciones, pero nosotros como sector salud centrándonos en ello. Bueno, hay algo que me llama la atención y tiene que ver con esto que apenas estamos como asimilando después de casi año y medio y demás y es el COVID, la pandemia. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo de pronto promovieron todo esto que es tan importante y todo esto que es tan gratificante para muchas personas? Y eso es un tema bastante importante. Con nuestras poblaciones diferenciales, principalmente con las poblaciones étnicas, hubo un escenario de resistencia al inicio porque, pues, digamos, para todos fue algo nuevo, pero para ellos el proceso de andar con un tapabocas, del pensarse en una vacuna, de por sí las poblaciones étnicas originarias y no originarias siempre han tenido resistencia como a todos estos procesos enfocados en la medicina alopática. Entonces, pues, fue generar todas unas campañas que tuvieran en cuenta que muchos de ellos no hablaban español, entonces empezar a generar piezas comunicativas en donde habláramos de esas prácticas de cuidado y autocuidado, de que el uso del tapabocas, de la frecuencia de lavado de manos, de cómo debíamos lavarnos las manos y todo este proceso para que las poblaciones étnicas fueran adherentes y, pues, obviamente no tuviéramos la posibilidad o no estuvieran ellos, pues, sufriendo afectaciones por el COVID-19. Es más riesgo de lo que pudieran estar. Exactamente. Y más porque, pues, algunos viven en unas condiciones que los pueden hacer proclives mayormente a ellos. Bueno, y en el caso de otro sector que me imagino que no solo está identificado, sino que vienen trabajando con ellos y que tiene que ver con los procesos o discapacidades, que también es algo complejo en estos sectores, ¿cómo lo han manejado? Sordoseguera visual, auditiva, temas físicos, cognitivos, intelectuales, bueno, todo eso que también hace parte del trabajo. Claro que sí, nosotros desde, digamos, la articulación de la subred con las alcaldías locales tenemos todo el proceso de implementación del proyecto de ayudas técnicas y ese proyecto de ayudas técnicas se entrega a todos esos dispositivos que no es posible que sean entregados por las EPS, entonces se solventa a partir de un ejercicio de identificación de la población, de las necesidades que tengan y, pues, se hace entrega de estos implementos. Además, tenemos desde FENASCOL todo el proceso de intérpretes de señas para acompañar a la población, para cuando generamos contenido, sea un contenido obviamente inclusivo y que la comunidad pueda ser receptiva y pueda comprenderlo. Y además tenemos profesionales de rehabilitación, pues, en el RBC, para acompañar también a la población en sus distintos procesos y, pues, nuestros referentes de discapacidad que movilizan todo esto. Ya lo ven ustedes, amigos. Aquí están todos los trabajos de estas políticas públicas diferenciales para tantas comunidades, para tantas personas y tantos procesos que vienen desarrollando que, como les decía al principio, me sorprendieron y creo que a ustedes también los han sorprendido. Hice un resumen muy global, muy superficial, porque sé que podríamos estar hablando de cada uno de los sectores, de cada una de las poblaciones, de cada uno de estos temas. Pero, ¿qué nos falta por de pronto contarle a los televidentes, Lorena? Porque sé que esto es un equipo de trabajo, sé que es un conjunto en donde manejan y desarrollan muchas cosas a la vez y de pronto se me pasó algo por mencionar. Lorena, por favor. No, esta fue una charla muy amena y creo que tocamos la mayoría de los temas. De pronto recordarles que tenemos una política pública también de mujer y equidad de género para la atención a las mujeres, que también son consideradas una población diferencial, pues, por las distintas situaciones de violencia, de abuso, de maltrato que se puede tener contra la mujer. Tenemos, pues, a la población LGBT, tenemos a la población ASP, además tenemos también distintas poblaciones, como ya las habíamos nombrado, víctimas del conflicto armado, poblaciones étnicas y que cada una de estas poblaciones tiene una política pública que lo que pretende es generar unas mejores condiciones de vida y de bienestar en salud y en las demás acciones para la atención. Generalizando, hagamos la invitación también a las mamitas que están en estado, a las mamitas que de pronto están ya en ese proceso de embarazo, que no han tenido ayudas, que no han tenido servicios, no solo del común, sino también de estas poblaciones de las cuales hemos hecho referencia en el día de hoy. Es muy, muy importante que nuestras poblaciones diferenciales y, pues, en general las mujeres, tengamos todo un proceso de controles prenatales, que tengamos todo un seguimiento de nuestra gestación y también del control de la fecundidad. Entonces, es muy importante que empecemos a activar rutas, que entremos a todo el proceso de regulación de la fecundidad, pero también el cuidado y para eso tenemos una ruta que se llama la ruta materno-perinatal y en esa ruta generamos todo un proceso de atención a las mamitas desde su etapa inicial, posterior a cuando nace el bebé y tenemos las estrategias de atención a menores de 5 años, a gestantes, lactantes, y les enseñamos, pues, a las mamitas la importancia de la lactancia materna y de los procesos nutricionales, y la lactancia materna como primer acto de soberanía alimentaria. Ahora voy a hacer una pregunta directa a Lorena, Lorena Castillo. ¿Cómo es trabajar por su comunidad? ¿Cómo es trabajar por esta gente? ¿Y cómo es el día a día de Lorena? Porque veo que tiene un montón de cosas, no solo en el escritorio, en la oficina, en la cabeza, aquí internamente les cuento, casi no la pueden traer, aquí abiertamente lo comparto con todos ustedes, y por esta razón también es importante conocer cómo desde lo más profundo de su ser trabaja por su gente, trabaja por su comunidad, y nos viene a entregar tanta información de servicio para todos y cada uno de nosotros, las personas del común de nuestra sociedad. Lorena, por favor. Pues es que para mí es un trabajo gratificante, como pues ustedes se pueden dar cuenta, yo soy una mujer étnica, y una mujer étnica que se reconoce como una mujer afrodescendiente, que tiene unas particularidades culturales de las muchas que ya cité durante todo este diálogo. ¿De qué regiones, Lorena? Yo nací aquí, soy afrobogotana, mi papá es de Cali, y mi mamá es de Tumaco, Nariño. ¿Cali y Tumaco? Sí, pero todo mi proceso, el Valle del Cauca maravilloso por allá. Todo mi proceso, digamos, de construcción cultural sigue, o sea, en mí, y pues me parece muy importante que nuestras comunidades puedan tener la pervivencia de todos sus procesos sociales, culturales, de su cosmovisión, y pues digamos que yo llegué, o mis papás vinieron a esta ciudad también a buscar mejores oportunidades. Claro. En su momento también fueron víctimas. Vivieron el proceso. Exacto. Fueron víctimas del conflicto armado, y me encontré con un distrito capital que de una u otra forma intentó darle las herramientas para que yo pues me construyera como ser humano, y este ser humano que está a trabajar por sus comunidades y porque tengan unas condiciones de vida más dignas. ¿Cada cuánto va a su región de origen natal de sus padres, allá en Nariño y a Cali? ¿Cada cuánto viaja Lorena? En estos tiempos de pandemia ya llevo dos años que no he podido, pero normalmente, anualmente, he ido y visito a mis abuelos, voy a la casa de mi mamá, o si no a mi casa paterna, y pues estoy, paso y comparto con ellos y demás. Normalmente son los diciembres que tenemos un poquito más de tiempo, que hay descanso, que es la Navidad, porque el resto del año estamos casi que 24 o 7 entregados a generar el trabajo para las poblaciones. ¿Y esa comparación, por solo mencionar, de Sembrina, de la capital y de allí de Tumaco, de Cali, para la gente, ¿cómo la haría Lorena? Es bastante amplia y diferente, digamos. ¿Cómo es? Son reuniones familiares que se dan en torno, como en todas las familias, a la mesa, pero, digamos, los platos suelen ser totalmente distintos. Digamos, acá en Bogotá, cuando he tenido que pasar navidades acá, están más adaptados al pavo que al tamal, ese tipo de cosas. En mi casa, pues, obviamente, tenemos un tamal, pero es un tamal bayuno cuando voy donde mis papás, donde mi madre tenemos todo lo que tiene que ver con la comida de mar, el pescado, la jaiba, los camarones, ese tipo de cosas. Entonces, sí, en torno a la mesa, pero hay unas diferencias a nivel gastronómico bastante amplias, las fiestas, los espacios donde estamos y ese tipo de cosas. Me imagino todo natural, me imagino todo confortable y me imagino todo ese ambiente y alegría que transmiten ustedes siempre. Tal cual. Tal cual. Bueno, creo que me estoy autoinvitando, un diciembre por allá. Con mucho gusto, están cordialmente. Lorena, en verdad, gracias. En verdad, qué bueno poder compartir, qué bueno poder aprender, qué bueno poder conocer tantas cosas al servicio de la comunidad antes que nada y también que viene desarrollando la Secretaría Distrital de Salud, que viene desarrollando la Subred Sur y en este caso ustedes en estas localidades tan importantes. ¿Ese mensaje y esa invitación ya para el cierre, Lorena, para toda la población, para todos y cada uno de nosotros y en especial para los televidentes de Teleamiga en el día de hoy a participar, a respetar y a contribuir con el desarrollo de estos planes y programas? Bueno, lo primero es la estrategia que les nombraba, es ser personas y reconocer que como nosotros somos personas, hay otros que también lo son y tienen derecho a una serie de servicios y a ejercer su ciudadanía plenamente. Segundo, los invito a llamar a las personas por su nombre, a reconocer las necesidades del otro, a ser un poco más empáticos, además de eso, el poder generar un ambiente de diálogo en donde lo importante no sea tener la razón, sino conocer al que está al frente de mí, o sea, el conocer las necesidades, el conocer sus puntos de vista y poder diferir de manera tranquila y también obviamente reconocer que hay unas particularidades culturales para las poblaciones en general que no se negocian, sin necesidad de ser étnico, sin necesidad de ser un ciudadano habitante de calle, sin necesidad de ser una mujer o un hombre, hay cosas que definitivamente no se negocian y pues es el actuar de manera ética y con principios. Por favor, redes sociales, ¿alguna línea telefónica? ¿Cómo los contactamos? ¿Cómo la gente que quiera buscarlos o contactarlos puede llegar a ustedes? Claro que sí, en Facebook nos encuentran como Subred Sur, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, además en Twitter nos encuentran también como arroba Subred Sur y en Instagram nos encuentran como Subred Sur también. Lorena Castillo, licenciada invitada en el día de hoy aquí para hablar de todo lo que tiene que ver con estas poblaciones diferenciales, un amplio trabajo, amplias poblaciones, mucha gente la que hace parte ya de estas poblaciones que están recibiendo ayuda, que están recibiendo servicios y que vienen recibiendo este respaldo como todo colombiano, como deberíamos estar todos tranquilamente para nuestra calidad de vida y para disfrutar de este mundo maravilloso. A ustedes, amigos, la invitación para que sigan conectados con Teleamiga Internacional toda la tarde una programación llena de valores para todos y cada uno de ustedes y al mismo tiempo unos espacios bien importantes para que ustedes los compartan y disfruten en familia. Soy Edu y Nayala Ríos, como siempre, a todos gracias y mil bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.